Gracias Presidenta, con su permiso, con el permiso de mis compañeros diputados. Antes que nada un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de las redes sociales a lo largo y ancho de todo nuestro querido Estado de Quintana Roo. El suscrito diputado Alberto Bado Morales, Presidente de la Comisión de Cultura del Grupo Parlamentario del PRI, de la decimoquinta legislatura del Estado, con facultad que nos confiere los artículos 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 33, primer párrafo 35, 43 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 38 de Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura. Presentamos el siguiente acuerdo por el cual la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los municipios del Estado de Quintana Roo para que en el ámbito de sus facultades creen los institutos de cultura y las artes en cada una de sus demarcaciones de los 11 municipios del territorio de Quintana Roo. Consideraciones, y esto quiero aclarar y quiero mencionar, es parte de la cultura y parte de los considerandos, es bastante interesante. Cultura es un término que tiene muchos significados interrelacionados. Por ejemplo, en 1952, Alfred Kroever y Clyde Klughorn copilaron una lista de más de 164 definiciones del término cultura. En cultura, es una reseña crítica de conceptos y definiciones, y han clasificado más de 250 distintas. En el uso cotidiano, la palabra cultura se emplea para dos conceptos diferentes. Primero, excelencia en el gusto por las bellas artes, por las humanidades, pero también por la conocida como alta altura, cultura. Los conjuntos de saberes, de creencias y de pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver las necesidades de todo tipo. Cuando el concepto surgió en Europa, entre los siglos XVIII y XIX, se refería a un proceso de cultivación o de mejora. Y ojo, estamos hablando de cultivación y de mejorar, que va aplicado en todos los aspectos cotidianos de la vida. Por ejemplo, en aquella época hablamos de mejorar el tema de la agricultura, de la horticultura. Más adelante, en el siglo XIX, pasó primero a referirse al mejoramiento o refinamiento de manera individual de cada ciudadano, especialmente a través de la educación y luego al logro de las aspiraciones o ideales de esa materia colectiva que hoy conocemos como naciones. En el siglo XX, la cultura surgió como un concepto central de la antropología, abarcando todos los fenómenos humanos que no son más que el total resultado de la genética. Específicamente, el término cultura en la antropología americana tiene básicamente dos significados. La evolucionada capacidad humana para clasificar y para representar las experiencias con símbolos, pero además actuar de una forma imaginativa y creativa. Y las distintas maneras en que la gente vive su vida tan diferente en las diferentes partes del mundo. Además, que puedan ir representando cada una de sus experiencias. Después de la Segunda Guerra Mundial, el término se volvió aún más importante, aunque con diferentes significados en otras disciplinas como en estudios culturales, en la psicología organizacional, en la sociología de la cultura y en estudios gerenciales. Algunos etólogos han hablado de la cultura para referirse a costumbres, actividades, inclusive comportamientos que van siendo transmitidos de generación en generación de un grupo tanto de animales que pudiera ser inclusive por imitación consciente de estos dichos comportamientos. La cultura forma todo lo que implica una transformación y seguir un modelo de vida. Los elementos de la cultura se pueden dividir en materiales, también los podemos dividir en de organización, de conocimiento, de conducta y, por supuesto, simbólicos y, desde luego, motivos. Dentro de toda cultura hay dos elementos que no podemos pasar por alto y que tenemos que tomar en cuenta. El primero son los rasgos culturales y el segundo son los complejos culturales. Por un lado, tenemos que vincular esta cultura, más agregarle estos artes al proceso general del desarrollo de la sociedad a través de una mayor articulación de los servicios culturales ofrecidos por los institutos responsables. Y precisamente en este tenor va esta iniciativa que estamos promoviendo, donde todos los ciudadanos quintanarroenses y visitantes tengamos espacios dignos, espacios que además sean habilitados para el desarrollo de la cultura. En el acuerdo que estamos presentando, dice, por el que la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los municipios del Estado para que, en el ámbito de sus facultades, creen los institutos de cultura y las artes en sus demarcaciones territoriales como una manera de impulso permanente a las manifestaciones culturales de nuestro Estado. Segundo, turnarse el presente acuerdo a los ayuntamientos del municipio del Estado para su conocimiento y atención. Me es muy grato comentarles y compartirles además que llevamos varias semanas trabajando en una iniciativa que nos envía el Ejecutivo Estatal precisamente para la creación del Instituto a nivel estatal. Yo lo aplaudo y el día de hoy todavía seguiremos trabajando en esto. Recordemos que no podemos crear al vapor nada, se está analizando. Estoy muy contento, estoy muy complacido porque ha sido además una demanda ciudadana que se divida y que hoy se le preste la atención necesaria que tanta falta le hace al Estado con el tema de Quintana Roo. Aprovechando y también hacer mención que hoy no podemos dejar pasar que hace 100 años tuvimos el nacimiento de Juan Rulfo que ha sido uno de los más grandes escritores, poetas, novelistas que México ha tenido. Nada más para recordar, su primera novela fue alrededor del 1938 con los hijos del desaliento que formaría después más adelante parte de lo que todos conocemos como El Llano en Llamas de 1953. También recordemos la novela que es a nivel internacional de Pedro Páramo del 1955. Y no me extiendo más, simplemente como quintanarroense y como mexicano, me siento orgulloso de poder hacer hoy mención de este que fue en 1970, por cierto, Premio Nacional de Literatura en México y en 1983 recibió el premio de Príncipe de Asturias en España. Un fuerte aplauso para quien ha representado la cultura mexicana y que sin duda no podíamos dejar de mencionarlo, sobre todo en esta iniciativa que habla de dignificar la cultura en el Estado de Quintana Roo. Es cuanto, compañeros.